...genere el aumento de calcio, y el aumento de calcio es el que correlaciona muy bien con la actividad contractil, todo lo del sarcoma y lo que viene. Entonces recuerden el énfasis, piquen las proteínas, mencionamos varias proteínas, recuerden que de los errores comunes que cometen en las preguntas, en las respuestas a las preguntas, es obviar algunos pasos, etc. Ya preocupense con eso. Entonces, habiendo hablado de este mecanismo, cuando decimos que el potencial de acción y la contracción están unidos por la onda de calcio, es lo que conocemos como el acoplamiento, excitación, contracción, y lo que vamos a mencionar ahora son, brevemente, tres de los procesos importantes que ocurren en la función muscular, la estrategia de aumentar la fuerza contractil, reclutamiento, la tetanización, y vamos a hablar someramente de la fatiga. Entonces, en ese contexto lo que les quiero mostrar, y después de lo que he estado tratando, la oportunidad de tirar, los trabajos prácticos que vamos a hacer el próximo semestre, recuerden lo que yo les he dicho, y la ventaja que tienen estos capitalinos es que incluyeron algunos prácticos, y la idea es que ustedes los tengan el próximo semestre. Uno de los cuales es hacer simultáneamente un registro, un electromiograma, y con un dinamómetro hacer una medición directa de la fuerza contractil. Entonces, básicamente, para hacer la historia corta, lo que uno puede hacer, ¿no es cierto?, es tener estas típicas pinzas con que uno hace fuerza, que está conectada a un transductor de tensión, y por lo tanto uno puede medir efectivamente la cantidad de fuerza, los newtons que uno ejerce por área, ¿no es cierto?, efectiva de trabajo, y además a través de electrodos, registro de estos celulares, uno puede leer, ¿no es cierto?, los potenciales de acción que están recorriendo las fibras musculares, y por lo tanto, lo primero que salta a la vista, ¿no es cierto?, en este tipo de registro, ¿no es cierto?, actividad eléctrica y actividad mecánica, y como es esperable, es que hay un correlato muy fino entre a mayor fuerza ejercida, o en rigor, la variable independiente aquí es la actividad eléctrica, a mayor actividad eléctrica, mayor fuerza ejercida, ¿no es cierto?, y ese correlato es muy fino, y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que lo que está determinando, recuerden, esto lo estamos mencionando, es los niveles de calcio libre, ¿ya?, y por qué les menciono esto, recuerden, lo que hemos dicho, cuando uno mide, ya estamos hablando de lo clásico de cuando uno mide actividad muscular, como en todos los típicos trabajos seminales, ¿no es cierto?, donde se acentó la fisiología muscular, es tener un dinamómetro, ¿no es cierto?, un transductor de tensión, y aquí uno conecta el músculo, por ejemplo, el gastrocneno, esto muchas veces hacía con el típico gastrocneno de una rata, y uno al tendón le cuelga un peso, ¿qué sé yo?, pero hace un coquillo, ¿está?, entonces nosotros podemos colgarle un peso, podemos estimular eléctricamente, aquí ponemos un estimulador, ponemos un electrodo, no un alambrito, y por lo tanto uno da una descarga eléctrica y uno ve la salud, ¿ok?, y lo que sabemos es que la fuerza que puede ejercer este músculo es completamente dependiente de los niveles de calcio libre en el neoplasma, ¿no es cierto?, en el plasma, y de hecho cuando uno ve la fuerza máxima media es más o menos uno micro molar que es más o menos la KD de la troponina C por el calcio, o sea, la correlación ahí y en vigor es la causalidad, es muy clarita, ¿ya?, y por lo tanto lo que sabemos, ¿no es cierto?, que en estas estrategias para lograr ejercer más fuerza, la lógica es lograr aumentar los niveles de calcio libre, entonces recuerde lo que hemos mencionado, en la sacudida muscular, ¿no es cierto?, en esta respuesta cuando nosotros este aparato, ¿no es cierto?, lo conectamos y leemos fuerza o tensión en el tiempo, recuerden, yo les mencioné, ¿no es cierto?, un tercio más o menos y dos tercios, contracción y relajación, ¿ok?, y la dinámica de esta fuerza, de la magnitud de la fuerza ejercida va a depender de cuánto calcio está acumulado y básicamente lo que tenemos que lograr a través de un aumento, ¿no es cierto?, la descarga, cuando yo quiero hacer más fuerza, eso se traduce en mayores potenciales de acción, ¿no es cierto?, un tren de potenciales de acción que viaja por la neurona, se descarga más acetilcolina en el espacio, en la sinapsia neuromuscular y por lo tanto entra mucho más calcio del que la célula es capaz de expulsar o secuestrar nuevamente, ¿no es cierto?, porque recuerden siempre la dinámica de, aquí bueno sale como receptor de IP3 pero es el receptor de reanodina, recuerden que cuando comparamos si es una entrada de calcio a través de un canal versus sacarlo a través de transportadores, va a ganar el canal y por lo tanto si estimulamos a alta frecuencia, el calcio se va a empezar a acumular, ¿sí? ¿todos ven esa, sigue esa lógica, no? Nosotros por demás, si se recuerdan en las primeras clases, yo les mencionaba o cuando poníamos los ejemplos de la diferencia entre eficacia y potencia, hacíamos el análisis entre las calcios de pedazas y el intercambiador de sodio-calcio, ¿se acuerdan? Sí. Que mencionamos precisamente eso, el intercambiador sodio-calcio tiene mucha eficacia, por lo tanto el calcio cobra más relevancia durante un aumento elevado del calcio, durante la excitación y las calcios de pedazas, en particular las cercanas, los dignos sarcoplásmicos, más que las que están en las membranas, ¿no es cierto?, es relevante para rápidamente volver a los niveles, a los niveles basales. Entonces, cuando hablamos del tétano fisiológico, no estamos hablando sino de otra cosa de lo que conocemos como sumación temporal. Entonces, si revisan sus clases de propagación de los impulsos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la sumación, aquí es exactamente lo mismo. Quizás la sutileza a considerar, ¿no es cierto?, es que recuerden que en estas señales no siempre tiene el potencial de acción, muy rápido, la onda de calcio, que es casi una imagen especular del curso temporal de las fuerzas. Entonces, desde el punto de estar ultra riguroso, cuando uno está analizando las ondas de calcio, uno habla de sumación. Ya, entonces, por ejemplo, si estamos viendo la onda de calcio, calcio libre en el tiempo, entonces si esto, para hacerlo muy simple, dura un segundo, si yo estimulo con una frecuencia mayor a un segundo, no dejo que esto vuelva a sal y se sube, se suma, se suma. ¿Sí? La sumación. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace la variable que registra ese calcio, uno habla de sumación. Y habla de sumación incompleta o completa. ¿Ya? Pero cuando uno lo que mide es la fuerza, ahí usica una onda del tétano. ¿Ok? Pero en la práctica, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No es cierto?, tensión en la fuerza, en el curso temporal. Entonces, aquí damos un estímulo puntual, supramáximo, evidentemente, suprambral. Hay un periodo de latencia, que para todo ese periodo de latencia tiene que representar lo que se demora, ¿no es cierto?, este estímulo en que una vez que se gatilló el potencial de acción, se propagó, salió el calcio y se empezó a contraer, ¿no es cierto?, o a deslizar un filamento de artina sobre la niocina. Y eso se traduce en, el twitch es la sacudida, ¿no es cierto?, la respuesta muscular humanitaria se conoce como sacudida. ¿Ya? Que recuerden, aquí está esquematizado, debiera ser un tercio, dos tercios. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estimulo, una vez que termina la relajación, voy a eventualmente ver un segundo evento que genera la misma fuerza. Entonces, para una unidad motora, yo doy un estímulo supraumbral y puedo determinar la fuerza máxima que genera esa unidad motora ante un estímulo, ¿ok? Pero lo interesante es que si yo estimulo a alta frecuencia, ¿no es cierto?, no permito que el calcio vuelva a sus niveles basales, por lo tanto hay una segunda ola de calcio desde el retipo sarcoplásmico, el calcio llega más arriba y por lo tanto ahora vemos que de nuevo, ¿no es cierto?, los sarcómeros no están, no están volviendo su asal y de nuevo contraan y por lo tanto se va generando más fuerza, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como tétano incompleto. Aquí sería exactamente lo mismo, sumación y tétano es sinónimo en ese contexto. Tétano incompleto es cuando yo logro resolver sacudidas unitarias, aún sumándose. Entonces, aquí hay un tétano incompleto porque logro ver cada una de las respuestas unitarias. Y el tétano completo es cuando la frecuencia de descarga es tan alta y la suma es tan rápida que no logro distinguir cada una de las sacudidas, ¿ok? Pero la verdadera gracia, aquí está exactamente lo mismo, pero aquí está, es más patente, la relevancia del tétano fisiológico, que es que yo genero mucha más fuerza. Entonces, imaginemos que tenemos una sola fibra muscular, para hacer el caso caricaturesco, yo puedo efectivamente, tengo un mecanismo a través del cual puedo generar una respuesta mucho mayor a la respuesta unitaria, ¿se fijan? Entonces, lo que observamos es que nuestra estrategia neuromuscular, ¿no es cierto?, descargar mayor número de potenciales de acción, y eso genera un aumento en la fuerza generada, ¿sí? Y eso va a ser el tétano, y lo vamos a definir, recuerden, incompleto si es que ustedes logran distinguir los máximos, logran ver la inflexión cuando comienza una relajación y empieza el segundo. Entonces, aquí tenemos un, dos, tres, cuatro eventos unitarios, pero que están sobrepuestos en el tiempo, tétano incompleto. Aquí no logramos, es tan rápida la frecuencia de descarga, que ni siquiera logramos llegar a la inflexión cuando empieza a haber el primer relajo y ya se suma el otro, etcétera, etcétera, llegamos a un tétano incompleto, ¿ok? Lo importante de eso, lo importante fisiológicamente, es que logramos que entonces una fibra muscular, en rigor de una unidad motora, genere mayor fuerza, ¿ok? Profesor, sé que todavía no llegamos a esa parte, pero ¿eso también significa mayor desgaste muscular? Profesor, eventualmente sí, eventualmente sí. En general, como buenas células mesodermales hay un proceso de indefrenización y en general en un tejido muscular, en ejercicio hay cierto recambio, hay cierto micro desgarro, eso es natural que ocurre, ¿ok? Aquí hay un aspecto que probablemente se lo voy a mencionar cuando hablemos de la fatiga, pero tiene que ver con un aspecto no menor, que es el aspecto volicional, ¿no es cierto? Aquí una mayor descarga, esta frecuencia de descarga, recuerden, es voluntaria, ¿ok? Y aquí hay muchos, de nuevo, el tejido muscular, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que estén bien, bien acoplados cada uno de los artómeros, bien anclados al endormicio, a la matriz tracelular, etcétera, porque efectivamente, y eso es muy común, todos lo sabemos en el deporte, sobre todo en alto rendimiento, es que haya o desgarro o lesión tendinosa, etcétera, porque la maquinaria contractil es potencialmente tan efectiva que supera la tensión pasiva, es decir, la capacidad del tejido de aguantar el tirón, ¿se fijan? Y puede generar desgarro, entonces tenemos mecanismos, no sé si lo han visto en Morfo, pero a algunos de esos les vamos a dar un guiño en Neuro, como el mecanismo de protección del órgano tendinoso de Golgi, que cuando, por ejemplo, el músculo se contrae muy intensamente, cuando, qué sé yo, un deportista, una deportista está levantando un peso tremendo, la contracción es tan efectiva que se puede cortar el tendón, ¿ok? Y sabemos que aquí hay fibras mecanosensoriales que detectan el estiramiento del tendón y en un loop a través de la raíz dorsal, la raíz dorsal, la raíz dorsal, el circuito espinal, generan una relajación, reflejan el músculo y le impiden una contracción muy grande que provoque el daño tendinoso. Pero si el deportista es obnubilado, o un deportista de alto rendimiento, el comando volicional, el comando voluntario le va a ganar al reflejo proceptor y eventualmente se puede generar desgarro. ¿Ok? A lo que voy que aquí el aspecto, es tan efectiva la asignación de oro muscular en este tipo de cosas, que si el deportista o la deportista, no sé, está en su trabajo máximo, está totalmente movilado, obsesivo, compulsivo con el trabajo, puede llegar al techo fisiológico y por lo tanto a un escenario de potencial vulnerabilidad que es o daño muscular o daño tendinoso. Y por eso entendemos estos reflejos como el órgano tendinoso de Gobi, el uso muscular, que son reflejos que protegen, ¿no es cierto?, que tratan de amortiguar de alguna manera de hacer la asignación, los comandos volicionales voluntarios, ¿no es cierto?, muy intenso. ¿Ok? Pero aquí, de nuevo, es lo que no tenemos que perder de perspectiva cuando hablemos del tétano. Lo primero y lo más importante, es una estrategia para aumentar la fuerza generada. Esto aquí, esto del Verne-Levis está bien descrito, esto es intensidad de la fuerza, ¿no es cierto?, por lo tanto lo que vemos, independiente de que sea completo o incompleto, es que generamos más fuerza. Y eso se lo achacamos directamente aquí, en esta línea roja, esto serían, ¿no es cierto?, los niveles de calcio libre en el mioplasma. ¿Ok? Por lo tanto, en la práctica, si estimulamos con alta frecuencia, no estamos dejando que los niveles de calcio bajen al rango submicromular y, por lo tanto, el piso del calcio es mayor y, por lo tanto, la tensión ya es mayor. ¿Sí? Entonces, el tétano se lo achacamos directamente a la acumulación de calcio en el mioplasma. ¿Cómo se explica eso? Que la salida, que el transporte de calcio a través de este canal que llamamos receptor de rianodina, es una capacidad de transporte muchísimo mayor que la capacidad de las calcios de pedazas y del intercambiado de sodio calcio de bombear el calcio hacia afuera o hacia los almacenes de ustedes. Por lo tanto, se acumula el calcio y está acá. ¿Sí? Y, de hecho, aquí también, no les voy a dar la lata, no se preocupen, pero uno también calcula la constante, esta caída, el decaimiento de descarga y carga, etc., etc., muy similar al componente capacitivo de la membrana. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Fácil y bonito. Y la otra estrategia, entonces, de aumentar la fuerza en el músculo como un todo, es el reclutamiento. Y el reclutamiento es parangonable a la sumación espacial. Entonces, el tétano lo podemos distinguir en cada una de las fibras que componen el músculo. En cada una de las fibras musculares podemos ver el tétano. ¿Ok? Sí, y solo sí, hay una descarga de potenciales que es más rápida de lo que dura la sacudida unitaria. Pero, además, va a estar la estrategia del reclutamiento, que es, como yo les mencioné, al pasar, ¿no es cierto?, la sesión antes del almuerzo, que podemos reconocer un estímulo unitario que básicamente es una descarga de potenciales de acción en la presináptica tal que genera niveles de acetilcolina disponibles en el espacio sináptico que finalmente llegan a, activan a las primeras fibras que son las de menor umbral. Y si descargamos más acetilcolina, reclutamos más y más fibras porque sabemos que hay, en particular, las fibras más pequeñas, y en rigor, no son las fibras más pequeñas, son las unidades motoras más pequeñas. Es decir, cuando reconocemos, imaginen que estamos viendo, ¿no es cierto?, en un... en la médula espinal. Bueno, si uno ve una motoneurona que inerva cinco fibras y vemos otra motoneurona que inerva cien mil, usted apuesta inmediatamente que esto va a ser la primera en reclutarse. Entonces, ante las menores exigencias mecánicas, uno recluta las unidades motoras más pequeñas. Entonces, con un pequeño estímulo, que es descarga de acción, uno ya ve que esas son las que están contribuyendo a generar tensión. ¿Ok? Y si uno, ¿no es cierto?, está evaluando que el peso que está levantando eventualmente, ¿no es cierto?, precisa mayor fuerza, uno descarga más de ciclicolina, y recluta unidades de tamaño medio, largo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo que sabemos, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no es cierto?, es que lo que se conocen como las fibras... A grosso modo, uno describe dos grandes tipos de fibras musculares. Las que tienen sacudida lenta... Slow twitch, sacudida lenta, y las que tienen sacudida rápida, ya que las contracción en la reclutación son mucho más rápidas. ¿Quién rigor son? Las de sacudida lenta son las oxidativas, que descansan principalmente en el metabolismo mitocondrial, y las de fibra rápida, que son las glicolíticas, que descansan principalmente en el ATP, que le aporta directamente la glicólisis. Y esa es la característica que tienen, es que son de sacudida muy rápida, es decir, la contracción y la relajación son muy rápidas. ¿Ok? Y una de las diferencias importantes que tienen las fibras oxidativas o lentas, y las glicolíticas o rápidas, es que además las lentas son las más pequeñas, y son las que tienen el menor umbrano. Entonces, siempre que hacemos trabajo de poca exigencia, por ejemplo, fuerza máxima 10, el 10% de nuestra fuerza máxima, ustedes casi que pueden apostar que el grueso de ese trabajo lo van a estar haciendo fibras de sacudida lenta, que son las oxidativas. Y en general, cuando necesitamos hacer fuerza más intensa, por ejemplo, un carrerón, o correr 100 metros, hay un mold, eso son lo que ocurre, hay una gran descarga de acetilcolina y uno inmediatamente recluta las fibras de alto umbral, que son las glicolíticas que tienen la salud más rápida. ¿Ok? Entonces, las estrategias para generar más fuerza en un músculo, lo cierto es, en cada una de las fibras que componen este músculo, lograr que haya una tetanía, y además, ¿no es cierto?, reclutar a todas las fibras de semilla. Entonces, cuando estamos en una fuerza máxima 80 en adelante, muy cerca a la fuerza máxima, ustedes debían apostar que están reclutando todas las fibras y en virtualmente todas ellas ya está ocurriendo un tétano completo. ¿Sí? Porque además, recuerden que finalmente la estrategia para lograr reclutamiento y tetanización descansa en lo mismo, que es la cantidad de acetilcolina disponible. Por lo tanto, no se puede dar que ocurra, por ejemplo, un reclutamiento sin que haya tétano. Porque para reclutarlas de alto umbral, necesito descargar más acetilcolina, y si estoy descargando más acetilcolina, eso se va a traducir en una asomación. ¿Ya? Eventualmente sí puede ocurrir, eso no se ha logrado hacer experimentalmente, pero en las... Si uno pudiese, ¿no es cierto?, identificar las unidades motoras más pequeñas en un músculo dado, por ejemplo, el solio, el gastroneno, el que se yo, en esta fibra uno eventualmente podría empezar a ver tetanización, pero se empieza a confundir inmediatamente con el reclutamiento de las unidades motoras que tiene el mayor umbral. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por lo que son... En la práctica son indistinguibles ambos. Es como lo que me pasaba con las neuronas, que se lee muy rápido. Es muy similar, claro. Es reclutamiento, sumación espacial, tetanización, sumación temporal, y en la práctica se van a estar dando... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No se separan porque la estrategia es la misma. Libero más acetilcolina. ¿Ok? Aquí un aspecto que es interesante, por ejemplo, es que cuando uno revisa la intimidad de la sinapsis neuromuscular, uno ve que esos receptores nicotínicos son siempre el mismo, la misma y su forma. No es que haya receptores nicotínicos con distintas afinidades a la acetilcolina. ¿Ok? Entonces, lo que se cree es que en esta sinapsis, en esta placa, ¿no es cierto?, hay fibras que están inmediatamente acopladas a la presináptica y otras que están un poquito más alejadas. Y por eso habla de una sumación espacial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, con finalmente la acetilcolina que le está llegando a esa placa neuromuscular. ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces, cuando hablamos del reclutamiento, que las fibras tengan distinto umbral, significa probablemente que están más lejos. ¿Ya? ¿Ok? Estoy como flexionando. ¿Qué dice? ¿No se asustan? ¿Oye? ¿Dieuda de oxígeno? No, fue un gusto compromiso. Este esquema es solo para ir recapitulando por un aspecto. Lo que quería enfatizar es esto, ¿cierto? Con periodo de latencia, si ustedes tienen que dibujar en una prueba, por ejemplo, dibujen la respuesta muscular y expliquen los eventos, ustedes debieran decir, aquí en Pocero hay un estímulo, que sería el simila A, que se descarga los potenciales de reacción en la fibra muscular, hay un periodo, que antes se conocía como refractario, pero para no confundirlo con el periodo refractario del umbral de inactivación de los canales, se conoce como el periodo de latencia, en que uno ve el potencial de reacción, no ve nada por un escaso milisegundos, y ¿cómo se explica eso? Porque se está moviendo el segmento C4, se está abriendo reanodina, se está liberando el calcio, todavía no empieza el engranar, ¿ok? Y de ahí viene, ¿no es cierto?, y debiera ser, si estuviésemos viendo la sacudida de calcio, debiera ir casi especular en el tiempo con la onda mecánica, ¿ya? Y como yo les digo, mucho de lo que tiene que ver de las sacudidas rápidas y lentas, básicamente tiene que ver con los mecanismos de recaptura del calcio, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de estrategias de abrir canales, si bien hay cierto margen para regularlo, en general esto es bien binario, ya se abre el canal y ya tenemos un montón de, en este caso, calcio fluyendo desde el retículo hacia el mioplasma, y ahí, claro, uno puede fosforilar, etc., pero no ofrecen muchas ventanas de regulación, pero en cambio, la cinética, sobre todo en las calcios de pedazas, uno puede acelerarlas, etc., etc., y eso hace que el periodo de relajamiento, ¿no es cierto?, sea más lento, más rápido, y eso va a impactar, por ejemplo, en la capacidad de estagnización, etc., etc., ¿sí? Y otro aspecto que estamos mencionando hace un rato, no sé si aquí está lo que yo les digo, lo clásico, un músculo conectado a un transductor de tensión, y uno, ¿no es cierto?, al pendón distal, le conectas un peso, lo que se conoce como la carga, ¿no es cierto?, y hay una relación muy clara en lo que se conoce como la precarga, que es equivalente al tono muscular que uno tiene, aquí estamos simplificando un poco porque solo estamos hablando de lo que se conoce como contracción isotónica, es decir, se mantiene el tono muscular y lo que cambia es el largo, es una contracción isotónica anisométrica, que es lo más típico, lo más intuitivo, pero también hay contracciones isométricas, es decir, sobre todo cuando uno levanta un peso, o el novio, o el novio, o a donde quiera, o a donde quiera, o a donde quiera, o a donde quiera, eso es, uno está generando fuerza, pero es isométrica, ¿no es cierto?, aquí no hay un cambio en la longitud del músculo, ¿ok?, pero como estamos en el énfasis maconus muscular, eso lo vamos a obviar por ahora, lo que les quiero decir es que es muy claro que si yo cambio el peso que estoy generando, que no es cierto, que estoy, colgando este músculo, la contracción es más o menos efectiva, y en líneas generales, cuanto mayor es la carga, o precarga, mayor va a ser la descarga, dentro de cierto rango, ¿ok?, entonces si tengo, por ejemplo, si tuviésemos este músculo, por ejemplo, un gastroeneno, esto hace 15 años se hacían estos laboratorios, uno tenía, ¿no es cierto?, los gastroenenos la ratita, uno lo colgaba, el conductor de tensión, y uno lo ponía con el puro hilo quirúrgico, pero no le colgaba, peso, y uno le daba un estímulo, y veía la fuerza que se generaba, y uno la podía cuantificar, era una fuerza que se dio, 20 milíneutons, por decir algo, después uno le ponía 500 milígramos de peso, ¿ya?, no, medio kilo de peso, y uno veía que con más precarga, con más carga, contraía mejor, hasta cierto rango, hasta cierto rango, porque si a un gastroeneno de rata le colgamos 5 kilos, el músculo no se puede el peso, y ahí es donde la tensión pasiva, que es la que en el fondo, tendón, elastina, ligamentos, etc., es la que está literalmente aguantando el peso, y es lo que uno hace, porque si el novio es un vikingo, ¿no es cierto?, uno no hace una contracción, no es una tensión activa, sino que uno descansa en la tensión pasiva, que también puede generar desgada, ¿sí?, entonces, en líneas generales, vemos que hay, a mayor precarga, y mayor descarga, que sería la fuerza, en la práctica, cómo se mide esto, en este aspecto, por eso esto es una simplificación, es el largo del músculo, si le cuelgo más peso, el músculo se estira más, y eso hace que sea más efectivo, en su contracción, es lo que estamos viendo aquí, mientras más estirado está el músculo, mayor fuerza genera, dentro de cierto rango, porque hay una capacidad máxima, de generar fuerza, que va a depender, de cuántas fibras hay en ese músculo, la fuerza efectiva que podemos hacer, por lo tanto, dentro de cierto rango, vamos a ver que después ya, el músculo no es capaz, los sarcómeros, se empiezan a contraer, pero literalmente, se empiezan a descarrilar, cuando la cabeza de la miocina, mueve el filamento, y si hay ATP, se reposiciona, ahí el sarcómero, se echa para atrás, porque tiene mucho peso, literalmente, ok, es bien mecánico, esas pelas, y ahí empieza a caer, la fuerza activa, y empieza a descansar, la fuerza que hacemos, en el tendón, los ligamentos, etcétera, ¿entiendes eso, que estoy diciendo, y entonces, pero, lo importante, transpermundo, con respecto a la internazón, se supone que, uno tiene el músculo, solito, y pone en la expresión, pero se supone que, para que exista la contracción, tiene que estar a la extensión, y con la internazón, con el nervio, y tú estimulas directamente, el nervio, pero recuerda, que la fibra muscular, es una fibra excitable, por lo tanto, si tú directamente, con un directo, le das las cargas, va a gatillar, el potencial de acción, porque tiene los canales, de sodio, y potasio, y se gatilla, todo el mecanismo, y yo me decía, según lo que había dicho, entendí que, el hecho de que tenga el peso, genera la, la contracción, pero si no, si, no, probablemente lo exprese mal, que bueno que me lo preguntaste, no, lo que hay que hacer, para ver la contracción, es estimular el músculo, es decir, tenemos que gatillar, toda la maquinaria, de acoplamiento, excitación, contracción, que como tú bien dices, debiese ser, la cefis colina, la cefis colina, y la cefis colina, pero recuerden, como el músculo, es celula excitable, igual que una neurona, en ese contexto, si le pasamos, una corriente positiva, cateónica, eso va a ser equivalente, al potencial de acción, y va a generar, la entrada de cálcio, y la verdad, ok, entonces, dentro del rango operacional, esto sería el rango fisiológico, es completamente, proporcional, directamente proporcional, es decir, mayor estiramiento, mayor descarga, de nuevo, esto tiene que ver, con un aspecto, más experimental, en la vida real, ¿no es cierto?, ¿cómo se traduce esto?, es que si yo tengo, mayor tono muscular, caliento más, o hago este, ¿no es cierto?, el activo, voy a tener, una mayor descarga muscular, por eso, ¿no es cierto?, cuando uno dice, el calentamiento, ¿no es cierto?, previo a una gesta deportiva, no solo es, mejorar la irrigación del músculo, aumentar el gasto, cardiorrespiratorio, del individuo, de él o la individua, sino que además, genera un aumento, por eso yo les decía, lo que les dije hace un rato, ¿no es cierto?, aquí es solo el caso, de la contracción isotónica, pero también se da, que cuando uno aumenta, la actividad, si uno empieza a cantar, va a empezar la pichanga, eso hace que aumente, la precarga, y eso va a permitir, que el músculo, genere mayor descarga, y uno, o corra más rápido, o le pegue, un codazo más rápido, ¿sí? ¿Ok? Se logra ya. Pero, como yo les digo, el riesgo, que ahora no vamos a hablar de esas cosas, porque estamos con el éxtasis celular, es que, los mecanismos de protección, del aspecto pasivo, ¿no es cierto?, que es básicamente, la resistencia, ¿no es cierto?, si uno, imagínense si juegan un distoco, y le ponen peso, se va a empezar a desgarrar, ¿ok? eso es lo que ocurre con el músculo, ¿se fijan?, y por eso existen muchos mecanismos, los reflejos musculo-tendinosos, etc., pero que uno los puede superar por la descarga, porque la sinapsi neuromuscular es muy eficaz, la eficacia sináptica es mayor que la de los reflejos protectores, como del órgano tendinoso de Golgi, o de los usos musculares, ¿ya? Pero lo importante es reconocer esto, porque el próximo semestre, por ejemplo, cuando hablemos de estos mismos aspectos, en el corazón, el equivalente a esta precarga, es el llenado de sangre, entonces cuando hay más retorno venoso, los ventrículos se llenan, se estiran, se estira la cavidad ventricular, y eso hace que contraiga mayor, contraiga más, entonces, en fisiología cardíaca uno dice, a mayor retorno venoso, mayor descarga, mayor gasto cardíaco, que está súper bueno, porque a medida que la sangre vuelve más, la expulsamos más rápido, y es un círculo virtuoso, que mejora el oxigenamiento de la sangre, la circulación menor, y la distribución de sangre bien oxigenada, cuando uno está haciendo ejercicio, ¿ya? Entonces, es un aspecto importante de, el funcionamiento de la musculatura estriada, y aquí lo importante de nuevo, entonces, en este contexto de, el largo del músculo, como entendemos que, si el músculo está más estirado, genera más fuerza, tiene que ver con, lo que se conoce como, el entrecruzamiento óptimo, de los sarcómeros, ¿ok? y el sarcómeros, y el sarcómeros, entonces uno puede ver que, si el sarcómero está, hay mucho entrecruzamiento, tiene poca distancia efectiva, para generar fuerza, ¿me ven la lógica de eso, ¿no es cierto? es decir, si hay muy poca distancia, para que se recorra, se genera poca fuerza, ¿ok? pero a medida que estiramos más el músculo, tenemos una mayor distancia, para que recorra, ¿no es cierto?, las fibras de miocina, o sobre la gastina, y eso se traduce más fuerza, pero, llega un punto, que es el que vamos a conocer como, ¿no es cierto?, el largo óptimo de entrecruzamiento en reposo, que si está demasiado distendido el músculo, no es tan así, pero es una buena caricatura, se descarrila el sarcómero, necesitamos que hayan, un par de cientos de unidades de actinio, sin interactuando, para que sea efectivo, y bien encarrilado, a la contracción sarcomérica, ¿ya? no sé si me explica, pero cuando uno se sube un cierre, es más fácil subirlo cuando está, que se yo, a medio subir, que cuando está completamente abierto, ¿sí o no?, más o menos, pero, tiene que ver con eso, es súper mecánico, el aspecto ese, ¿ya?, si hay, si hay muy poco sarcómero interactuado, si hay muy poco entrecruzamiento, entrecruzamiento de actinio y acina, y acina, cuesta que el sarcómero, se mueva vectorialmente, en esa dirección precisa, y por lo tanto, la fuerza efectiva cae, ¿ya?, y eso es exactamente lo que ocurre, bueno, y esto ocurre mucho en la musculatura, cuando hay una sobrecontracción, o una sobre distensión, estamos saliendo del rango operativo fisiológico, ¿ok?, ¿se entiende esa lógica, no?, entonces, de nuevo, en el rango fisiológico, a mayor precarga, que experimentalmente, es mayor, a mayor longitud del sarcómero del músculo, mayor descarga, mayor fuerza se genera, pero hay un rango óptimo, por sobre el cual, ¿no es cierto?, se pierde eficacia, porque, recuerden que aquí lo importante, es que, sea muy ordenado, en el plano vectorial, la contracción, y aquí está lo que yo les estaba mencionando hace un rato, ¿no es cierto?, esto es la comparación, de las velocidades, de contracción máxima, que vemos en distintos tipos de fibra, y, como yo les decía, ¿no es cierto?, hay fibras de, lo que se conoce como, sacudida rápida, en este caso, por ejemplo, el músculo extraocular, es un músculo muy rápido, muy político, que uno ve que la contracción, y la relajación, son relativamente rápidos, en contraposición, como músculos locomotores, gastrocnemios, solo, los cuadricetas en general, es mucho más lento, aquí está caricaturizado, esto no es, no es tanta la diferencia, en la velocidad de contracción, pero si es muy clara, en la relajación, ¿ya?, que es lo importante reconocer, y eso probablemente lo han escuchado, ¿no es cierto?, que tenemos fibras rápidas, fibras lentas, eso uno lo puede parangonar directamente, con el ciclo, de la sacudida muscular, que es, contracción, relajación, ¿ok?, y, como yo les decía, ¿no es cierto?, aquí en la práctica, en nosotros los humanos, tenemos dos tipos de fibra, la fibra oxidativa, que de nuevo, en la que descansa, toda la maquinaria contractil, en el ATP, que le provee, la fosforilación oxidativa, en el trabajo mitocondrial, y esas son las fibras lentas, que se conocen como las fibras tipo 1, en este esquema sería esta, ¿ok?, y de nuevo, esas son, las que tienen, un umbral más bajo, como vamos a ver ahora, son las que fatigan lento, es decir, trabajan por mucho más tiempo, y por lo tanto, son óptimas para un trabajo, sub máximo sostenido, trabajo de resistencia, en contraposición, las que se conocen como las 2B, ¿no es cierto?, son, la fibra rápida, glicolítica, rápida, no se nos acudirá rápida, es glicolítica, tiene un mayor umbral de activación, son unidades motoras mayores, ¿no es cierto?, pero fatigan rápidamente, en general, generan mayores niveles de tensión, al trabajar más rápido, se coordina la sacudida de todos los acúmbros, por lo tanto, efectivamente, se logra una fuerza mayor, pero fatigan mucho más rápido, ¿ok?, y el nombre glicolítico descansa, ¿no es cierto?, en que principalmente es el ATP, directo de la glicolitis, ¿ya?, aquí una precisión, acordándome de errores de otros años, recuerden que, primero, también existe, y esto está escrito, porque, ¿no es cierto?, que son la glicolítica, esta también se pronuncia como las fibras rojas, la fibra oxidativa, descansa mucho más, que le llegue el oxígeno, el metabolismo oxidativo mitocondrial, y esta es la fibra blanca, porque descansa más en la observa de glicógeno, ¿ya?, pero lo que no hay que perder de perspectiva, es que estas son células, y en ambas, la actividad glicolítica y mitocondrial es esencial, ¿ya?, para que no se confundan, no es que, cuando hablemos de una fibra glicolítica, la actividad mitocondrial ne valga, ¿no es cierto?, no, es una célula que, gran parte de la energía para su metabolismo, viene directamente de lo que hace la mitocondria, pero para su función contractil, descansa en el ATP que le provee la oxidación de la glicólisis, la oxidación de la glicólisis, y lo mismo con las glicolíticas, con la oxidativa, ¿no es cierto?, es decir, no es que no dependan, si se queda sin una cosa, se muere, como cualquier célula, ¿ok?, pero para su trabajo mecánico, descansa más en la función mitocondrial, ¿ya?, profe, ¿este tipo de funcionamiento de las fibras musculares, lo pueden entrenar para hacerla más eficiente, o siempre van a ser así, van a seguir ese patrón? Hay controversia, se sabe que esto es más plástico de lo que uno cree, y de hecho hay algunos factores tróficos que, digamos, la sinapsis neuromunculares es más plástica de lo que uno cree, y efectivamente, sí, y eso de nuevo, mientras más chico uno lo hace, más pequeño uno lo hace, hay mayor posibilidad de que si tú haces un entrenamiento, por ejemplo, de carrera en velocidad, que haya un cego hacia población de fibra glicolítica, pero no es que un músculo oxidativo se transforme en el cuerpo, de hecho eso es tan así que, no existía, pero para los años 80, 78, 80, yo lo hacía el decimo, por ejemplo, en la guerra fría, había una competencia que era muy grande, en la guerra fría era a través del deporte, y en, por ejemplo, en lo que es la ex Unión Soviética, y en la ex Alemania del Este, dos aspectos en ciencia que se estudiaron mucho, que hay unos componentes bien interesantes, uno era la neurofisiología del deporte, y todo lo que tenía que ver con, detectar desde muy temprano, lo que hacían en la práctica, que eran, no sé si lo saben, pero todo el bloque del Este, lo que era la neurofisiología del deporte, eran deportistas sobre el power, porque era casi una meta país, y ahí lo que hacían es, le hacían biopsia a los músculos a los niños, y decían, ya es que tiene mayor porcentaje de fibra muscular glicolítica, que haga velocidad, y los que a mí me gustan a la existencia, ¡Velocidad! y los determinados desde el tiempo, ¿se fijan? y lo otro, esto ya, solo porque me voy por la rama, lo otro que se estudió mucho, el domínio de la cirugía era, capaz que después, cuando hablemos de, incluso como uno se puede hacer una hipnosis, en neurociencia es, lo que es una actividad paranormal, ¿ah sí? el domínio de la cirugía estudiaba mucho, ¿a ver es caso? es telepatía, bueno, magneto, ok, pero de nuevo, esto hay una impronta, hay una impronta clara, ¿no es cierto?, en que, tenemos músculo que se llama, electroocular común, que es glicolítico, el solio, el gastronemio, son oxidativos, pero si uno efectivamente, hace un entrenamiento, sostenido de, por ejemplo, en velocidad, en velocidad, porque si no es un problema fácil, se empiezan a sobreexpresar funcionalmente, las glicolíticas, no es que haya un cambio en la proporción de fibra, ok, pero también, cuando tenemos, no es cierto, entrenamiento, de alto rendimiento, va a haber hipertrofia también, y va a haber mayor número de sarcomia, y empiezan a aumentar los músculos, y eso, si es un músculo glicolítico, el porcentaje funcional, de musculatura glicolítica, va a aumentar, ¿sí? Miren, esto, para mencionarles, no va a ser, particularmente importante, pero que, quiero que vean la intuición de esto, nosotros estamos hablando que hay, fibra rápida, y fibra lenta, ¿no es cierto?, glicolítica y oxidativa, efectivamente, uno, va a ver los distintos aspectos, que definen todo este, acoplamiento, excitación, contracción, y uno ve, que por ejemplo, las cabezas de la, la miocina, cuando hablamos de la actina, la miocina, la miocina hay muchísimas isoformas, y sabemos que las isoformas de la miocina, que se expresan en las fibras glicolíticas, tienen una actividad tepeásica más rápida, comparativamente con, la isoforma de las, miocinas oxidativas, entonces, al ser más rápida, y si el calcio y el ATP están presentes, mueve el filamento, y vuelve más rápido, por lo tanto, hace ejercicio más rápido, ¿ok? Además, se sabe que tienen, y esto es lo más determinante, cuando uno ve, velocidad del acortamiento, de la contracción, en la práctica, en función de la TPA, de la actividad tepeásica, de la miocina, ¿no es cierto?, uno ve que hay una relación, casi, directamente proporcional, ¿ok? Lo mismo con, las calcios tepeasas, ¿no es cierto?, las calcios tepeasas, del retículo sarcoplásmico, se conocen, más, pero groseramente, dos isoformas, la cerca tipo 1, que son, de una gran actividad catalítica, por lo tanto, el relajo es muy rápido, y la cerca tipo 2, que son, con una actividad catalítica, menor, y por lo tanto, el relajo es más lento, y eso ayuda a explicar, no es cierto, porque la cerca tipo 2, se expresa en la fibra oxidativa, y eso, en parte, ayuda a explicar, que sea una sacudida más lenta, ¿se entiende eso?, ¿no es cierto?, y además, se sabe que, esto debe estar por aquí, claro, que, por aquí, esto puede ser medio confuso, porque, recuerden, la fibra lenta, es la oxidativa, o fibra roja, ¿ya?, que se conoce como la tipo 1, pero expresa la cerca tipo 2, en cambio, la cerca tipo 1, es la que está en la fibra tipo 2, ¿ve?, que son la fibra lenta, ¿quién? ¿no habían cambiado el nombre? ¿se creyeron la verdad?, ¿ya?, pero lo importante, es que, además, ¿podemos identificar, por qué la fibra oxidativa, la lenta, tiene menor umbral? Sí, profesor, porque, tienen una isoforma, de la troponina C, de mayor afinidad, por el calcio, por lo tanto, con pequeños aumentos, del calcio libre, en el mioplasma, inmediatamente, la troponina C, lo reconoce, y el engranaje, entrecruzamiento, intactina y miocina, comienza a funcionar, ¿ok?, entonces, la característica, de, la fibra tipo 1, oxidativa, roja, como quieran llamarle, es, una, umbral muy bajo, una troponina C, de alta agilidad, y sacudida lenta, expresa la cerca 2, y una, miocina, con una actividad tepedásica, más lenta, que el equivalente, glicolítico, ¿sí?, y debiera ser también, un análisis sencillo, darse cuenta que, si tenemos, no es cierto, la glicolítica, versus, la oxidativa, en la oxidativa, el potencial tetánico, es mucho mayor, ¿sí?, porque si en esta, descargamos, qué sé yo, qué sé yo, la motoneurona, está descargando, cada 2 segundos, en la glicolítica, en 2 segundos, ya pasó, la sacudida muscular, en esta no, y por lo tanto, va a haber sumación, entonces, la fibra oxidativa, respecto a los dos mecanismos, de aumentar la fuerza de trabajo, reclutamiento, y tetanización, es la fibra oxidativa primero, porque, tiene menor umbral, cortesía de una isoforma, la troponina C, y porque, si la sacudida dura más, es más fácil que tetanice, ¿sí?, entonces, en el análisis de, oxidativas, versus glicolíticas, la oxidativa, recluta primero, tetaniza primero, fatiga más lento, entonces, ideal para resistencia, trabajo supramáximo, en cambio, la glicolítica, aquí no, no, no pesquen la fibra tipo A, esta es, fast twitch, sacudida rápida, glicolítica, sacudida lenta, esta es la mitocondrial, entonces, como buena fibra mitocondrial, tiene, gran cantidad de mitocondria, en comparación con poca, recuerde, que la fibra glicolítica, es una célula, tiene mitocondria, la necesita, pero, comparativamente, la fibra mitocondria, la oxidativa, tiene, menores reservas de glicógeno, pero, mucha mayor irrigación, de eso es parte, que se llame fibra roja, tienen, eh, el umbral, para reclutar a la fibra, bajo, etc, 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 les está mostrando, la fatigabilidad, que es lo que vamos a definir ahora, es mucho, se fatiga más, son más resistentes a la fatiga, las fibras musculares oxidativas, ¿ok? Lo que vamos a mencionar ahora, no, no, respecto a la energía para la contracción, esto está bien, ya, aquí recuerden, un aspecto esencial, recuerden, los gradientes electroquímicos de calcio, son, como gónicos, por lo tanto, no va a haber, problema de disponibilidad de calcio, el problema real, que se va a estar dando, es, no es cierto, la disponibilidad de ATP, ¿ok? ¿y qué es lo que sabemos? ¿alguien sabe más o menos, cuántos son los niveles de ATP libre, en una célula? así, si el calcio es 100 nanomolar, el potasio es 130 milimolar, ¿alguien sabe cuánto es el ATP libre, en una célula? más o menos, está en el rango, dependiendo del estatus metabólico de esa célula, entre 1 y 10 milimolar, que es un valor bastante aceptable, es harto ATP que está presente, ¿ok? pero, en ejercicio, eso no va a durar nada, deberá ser de perogrullo para todos, ¿no es cierto? que si estamos hablando que es, la actividad ATP básica, de la cabeza, la miocina, de la cerca, etcétera, etcétera, lo primero que vamos a ocupar es el ATP disponible, ¿ok? y esto, de nuevo, puede ser, fracción de milisegundos, si justo estamos en una, en una célula muscular, que tiene un elevado metabolismo, puede durar hasta 2 o 3 segundos, si es una célula que tiene, la ATP en el techo fisiológico, 10 milimolar, ¿ya? aquí un aspecto importante, que es esencial, para conferirle, un mayor, curso temporal, al trabajo rápido, es el sistema de la creatina, y la creatina fosfoquinasa, pero aquí la lógica es esa, ¿no es cierto? que el ATP que tenemos, se va a acabar, el río disponible, se va a acabar muy rápidamente, básicamente por la miocina, o por las calciatepeasas, pero, el ADP que queda dando vuelta, la creatina, la creatina fosfoquinasa, lo que hace es, desfosforilar a la creatina, y pasarle ese grupo, fosfato directamente, al ADP, y por lo tanto, rápidamente repone el ATP, libre, ¿ok? y eso, nos da, como 30, y puede que hasta un segundo más, un segundo, un minuto más de, disponibilidad ATP, pero eso de nuevo, rápidamente se va a acabar, si, estamos en un ejercicio, que es duro más duro, ¿ok? y ahí empieza a entrar, a jugar un papel más importante, en este esquema, lo estamos viendo, sería, el consumo en kilos, en kilos de agua, en kilocalorías, bueno, da lo mismo, el consumo energético, ¿no es cierto? todo el sistema de la creatina, el fosfoquinasa, y el ATP disponible, en la práctica, no supera los 30 segundos, se sobrepone con, el ATP, el GTP, y el UTP, que nos provee la glicólisis, ¿ok? pero eso tampoco va a pasar del minuto, aquí ya empiezan, aquí se empiezan a mezclar, las estrategias, porque, empieza rápidamente, la musculatura, incluso en la oxidativa, recuerden una característica, los músculos que tienen reservas de glicógeno, y por lo tanto, ¿no es cierto?, los glicógenos, los patas, va a empezar a haber, ¿no es cierto?, un suministro de glucosa, desde los almacenes de glicógeno, pero también va a empezar a ocurrir, ¿no es cierto?, la obtención de energía de, alfa, aceto, glutarato, lactato, y piruvato, ¿no es cierto?, el aspecto más anaeróbico, que cosecha menos, este, climáticamente mucho menos ATP, por lo tanto, es más al leve, más lento, y eso nos puede conferir un poco más de tiempo, pero la que realmente nos permite mantenernos, ¿no es cierto?, en un trabajo sostenido, es lo que tiene que ver con la fosforilación oxidativa, ¿ya?, porque eso puede durar horas, ¿ok?, y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, posterior a eso, cuando uno, por ejemplo, hace que sea un maratonista, ¿no es cierto?, un maratonista, en un trabajo, la fosforilación oxidativa, desde el minuto uno, siempre, de bajo umbral, empieza a entregar energía, pero eso puede ser sostenido por mucho tiempo, y lo que ocurre después, es, vamos a ver, esta opción semestre, que tiene que ver con, lo que se conoce como la respuesta, al estrés fisiológico, ¿ya?, porque hay mucho estrés fisiológico, como el ejercicio, el embarazo, la vejez, el crecimiento, ¿no es cierto?, son estados de estrés, porque el cuerpo demanda más energía de la que tiene, y ahí vamos a ver que hay descarga de cortisol, no la adrenalina, corticoadrenalina, es otro el escenario que se genera, ¿ya?, pero en términos del metabolismo mitocondrial, recuerden siempre que es, y esto va a ser, para todos los músculos relativamente parecidos, lo que pasa es que la proporción, en glicolítica y oxidativa cambia, ¿no es cierto?, pero glicólisis, a lo más, si yo, dos minutos, dos minutos y medio, no sé si esto es un cuarto segundo, la fosforilación oxidativa arranca lento, pero puede durar un par de horas, ¿ya?, y se empieza a sobreponer con estas respuestas al estrés, que yo le digo que ya, sistémicamente es otro escenario, y eso en parte como se escribió, es con el fenómeno que tiene que ver con la deuda de oxígeno, que todos la conocemos, ¿no es cierto?, si uno hace ejercicio, para hacer ejercicio, y uno queda con un aumento, con el gasto cardiorrespiratorio aumentado, ¿no es cierto?, ventilando, etcétera, es lo que se trata de graficar acá, ¿no es cierto?, tasa de consumo de energía, en función del tiempo, en este tiempo, estamos haciendo un ejercicio, estenuante, ¿no es cierto?, de alta exigencia, y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que la tasa de energía, supera largamente la capacidad, de obtener energía, de estas estrategias metabólicas, y lo que vemos, ¿no es cierto?, una vez que se termina el ejercicio, hay todo un periodo que se conoce como, el periodo de recuperamiento, recuperación, recuperación, en que uno ve que, en la práctica, eso se termina, cuando el voluntario, el deportista, lo que sea, recupera su gasto cardiorrespiratorio normal, ¿saben?, gasto cardiorrespiratorio, es el primero que estoy diciendo, si, tiene que ver con, la actividad cardíaca, respiratoria, ¿no es cierto?, la obtención de oxígeno, y la capacidad de bombearlo, es, es uno de los principales indicadores, de nuestro consumo energético, ¿ya?, el gasto cardíaco, es, litros de sangre, que bombea, básicamente, el ventrículo izquierdo, la circulación sistémica, el gasto respiratorio, con los volúmenes desplazados, el oxígeno disponible, que entra, y uno, lo engloba, en el gasto cardíaco, pero, veanlo como un símil, ¿no es cierto?, si hay, está aumentado el gasto respiratorio, porque estamos con demanda, de energía, evidentemente, y cuando uno, en la práctica, hace el área bajo la curva, virtualmente ve que, ¿no es cierto?, el periodo de recuperación, es, literalmente, igual, a, la diferencia, ¿no es cierto?, de energía que nos quedó, y por eso se llama, de la deuda de oxígeno, ¿se entiende lo que hicimos, ¿no?, entonces recuerden, imaginen que, la musculatura, no es capaz de darnos, más de, 10 kilojoules, por mol, por kilogramos músculo, ¿ok?, pero nosotros gastamos, 100 en un ejercicio, por lo tanto, hay una diferencia, de 90 kilojoules, por kilogramos de peso, y si después medimos, ¿no es cierto?, este, este gasto respiratorio, ¿no es cierto?, este mayor ventilación, si quieren verlo así, la energía que va, a generar, esa mayor ventilación, cuando ya estamos en reposo, es, 90 kilos, ya uno, el valor que haya dicho, que hacemos bien, ¿me fijan?, es decir, esta que abajo la curva, lo que nos da cuenta, esto es que, esa actividad, cal respiratoria aumentada, que nos queda, hasta que nos recuperamos, es casi perfectamente, comparable, esa energía, con la que gastamos, con el periodo de recuperación, ¿ok?, y por eso se habla, de la de oxígeno, y lo que se interpreta, que en realidad, esto fue primero, y después lo de la que, el periodo de recuperación, es básicamente, es aumento de la respiración, no sé, lo que se dio, en la práctica, uno que no es deportista, si tú no corras la micro, si, se vean como 400, 500, todo esa hiperventilaciones, ¿no es cierto?, oxígeno como último, acector de electrones, ATP, bla, bla, y toda esa energía, la podemos vivir, y es literalmente, no sé, entonces se sobrepone, con ese gasto energético, que tú, Y esa fue una clásica observación que está bien avalada por aspectos más precisos, pero básicamente esa actividad cardiorrespiratoria aumentada lo que está haciendo es restaurar los niveles de ATP, creatina disponibles para un eventual nuevo trabajo. Y lo importante es que eso no solo ocurre en el ejercicio extremo, sino que también en el ejercicio en resistencia. Es decir, si nosotros nos ponemos a caminar por 40 minutos a una velocidad totalmente poco exigente, pero es un ejercicio, de todas maneras cuando paremos de hacer ese ejercicio, por muy leve que sea, vamos a estar con la actividad respiratoria aumentada. ¿Ok? Y eso se sobrepone exactamente con, bueno en este caso no pareciera serlo, pero debiera, se sobrepone con la deuda de oxígeno que ocurre al principio. Porque sobre todo si el ejercicio como caminar no precisa mayor demanda, lo que sabemos que vamos a estar reclutando son las fibras de bajo umbral, que son las oxidativas, que se demoran en entregarnos la energía. Por lo tanto, vamos a arrancar con la deuda de oxígeno que la vamos a tener que recuperar después. Entonces, básicamente cuando uno le pide a un paciente, un voluntario, que haga un ejercicio, por moderado o excesivo que sea, cuando uno ve que vuelve, por ejemplo, si uno le está midiendo la espirometría, está corriendo en una de estas bandas que se deslizan, cuando uno ve que el voluntario vuelve a su patrón respiratorio normal, uno puede asumir que ya recuperó los niveles de ATP y de creatina, por lo tanto, eventualmente, podría estar listo para un nuevo evento. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica, no? Y ahí pasamos entonces a lo que tiene que ver con la fatiga muscular. Que de nuevo, vamos a, en el mundo de alto sermala, esto lo vamos a ver en un laboratorio, ¿no es cierto? Lo que ustedes pueden hacer, recuerden, es apretar esas típicas palanquitas que son dinamómetros, uno puede medir la fuerza con la que está ejerciendo. Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que tarde o temprano nos vamos a fatigar, es decir, vamos a ser incapaces de mantener esa fuerza. Si yo les digo, tome este peso, 5 kilos, 3 kilos, los primeros 10 segundos va a ser trivial, pero si se tienen que mantener con, bueno, la garrafa quizá es más motivante, pero cualquier peso, ¿no es cierto?, después de 5 minutos, incluso tener la mano así, el peso de la propia mano así, después de 5 minutos va a ser una demanda que va a exigir y uno va a ser incapaz de mantenerla. La fatiga se define, se define como la caída en la actividad mecánica. Es la incapacidad del músculo, si quieren verlo así, el músculo que estamos evaluando, en mantener su actividad mecánica sostenida. Que por supuesto, si estamos exigiéndoles la fuerza máxima, la fatiga va a ser más rápida, si es la fuerza máxima 20, va a poder mantenerla por más tiempo, pero tarde o temprano uno ve que empieza a caer la fuerza. ¿Ok? Entonces imagínense aquí está la fuerza máxima, y esto cómo se mide, uno le dice al voluntario, Haga su fuerza máxima, empieza, se aprieta la mancuerna, ¿no es cierto?, y uno determina, ya, hágalo, que se dio, tres veces por dos segundos, y uno determina, ¿no es cierto?, su fuerza máxima, imaginemos que 150 N es la fuerza máxima. Lo que ya lo hace varias veces, uno sabe que ahí, la interpretación sería, reclutó a todas las fibras disponibles y en todas ellas había tetas. Por lo tanto, eso explica que uno puede llegar más allá de 150 N. Y ahora le decimos, no lo haga por dos segundos, hágalo por 20 minutos, lo que sea, ¿cierto?, y lo que uno ve es que el voluntario se encuentra, y empieza a decaer. Y cuando uno ve este delta, esta diferencia de fuerza, uno dice, aquí hay fatiga. ¿Ya? La fatiga, la definimos por la actividad mecánica, ¿ok?, y esto es una manera de medir la fatiga, voy a simplificar un poco el esquema, pero aquí es lo mismo, ¿no es cierto?, aquí se ocurre que uno está dando la orden, haga fuerza máxima y uno ve, empieza a decaer. Período de descanso, fuerza máxima, entonces uno puede medir en ensayos consecutivos, ¿no es cierto?, imagínense, este sería el primero, al quinto ensayo, la fuerza máxima al principio del ensayo es menor, pero también puedo medir dentro de un ensayo cuánto care, ¿se fijan?, pero lo importante es darse cuenta que hay una incapacidad, que además, todos lo hemos experimentado, ¿no es cierto?, el sorprendido era el quinto por cuatro cuartos, que lo agarra justo antes de la cuarta, en la urgencia, y lo agarra. ¿Ok? Algo que es interesante, que lo vamos, siempre resulta en los prácticos, que es lo que se ve en este ejemplo, ¿no es cierto?, aquí el práctico, y esto apunta a un aspecto que también está bien descrito en fisiología deportiva, que es la importancia de tener al público, de tener las barras, que es, de estos ejercicios, tal cual, uno le pide a él, que sigo, y va a ser tal cual, porque sigo, vuelto, y dirá, ¿a quién quiere ser?, van a salir ahí, se van a hacer los cancheros, se van a arremangar, van a empezar a hacer el ejercicio a la fuerza máxima, y uno le dice, deje de ver la pantalla, que no, que ustedes no vean lo que está ocurriendo, ¿ok? Y un primer ensayo le dice, mira, cuando uno, como experimentador, ve que empieza a caer la fuerza, le dice, mira la pantalla, cuando uno mira la pantalla y se da cuenta, uno recupera, ¿ok? O lo mismo, tú no le dejas al voluntario que esté viendo, y el resto de los miembros del grupo le dicen, ¡ah, dale, dale, dale!, y uno hace más fuerza, o también, ¿no es cierto?, si uno está mirando y a uno no puede más, y aparece la chica o el chico que le gusta, ¿no es cierto?, el vikingo, uno hace más fuerza, uno, ¿se fijan?, y ahí hay un componente que también es importante, de nuevo, ahora no lo vamos a guardar, pero lo vamos a mencionar, que tiene que ver con una fatiga mental, y se llama, entre comillas, fatiga mental, porque aquí lo que quiero que les quede súper claro es que, cuando hablamos de la fatiga, la capacidad de descargar potenciales de acción, eso no se satura, no se extingue, recuerden esto que hemos hablado mucho, que la capacidad de disparar potenciales de acción es ilimitada, la cantidad de neurotransmisor que hay, o sea, no es tema que se vaya a quedar corto a ese pescolino, por lo tanto la fatiga no se explica por una incapacidad de la motoneurona de activar, ¿ya?, pero lo que sí ocurre, que es un aspecto cognitivo, que es lo que se trabaja en la fisiología del deporte, que es lo que te revela cuando están, ustedes mismos van a ver y el resto de tus compañeros te dicen, que es cuando uno evalúa que ya está fatigado, uno abandona la tarea, ¿se fijan?, entonces uno empieza a abandonar la tarea, pero si te dan aliento, le das un poco más, fíjense, esa es la lógica, pero formalmente en la fatiga, lo voy a explicar de otra manera, si estamos viendo la fuerza generada y vemos una fatiga, ¿ok?, si estamos viendo el electromiograma, el electromiograma lo veríamos así, no se vería un decaimiento, está descargando la misma cantidad, la capacidad de descargar acetilcolina y que se generen potenciales de acción en la fibra muscular, que invadan el túbulo T, que el fibra, el sarcomeno, eso está en columna, no cae, pero lo que ocurre cuando uno no tiene el entrenamiento, el clásico en el alto rendimiento, que cuando uno sabe que está fatigándose, que ya no está pudiendo dar el máximo, uno subconscientemente, pero de manera voluntaria, abandona la tarea, y eso es, digamos, ahí está la importancia del pulgo, el aspecto motivacional, que los deportistas de alto rendimiento, y seguro que han visto esa escena, que llegan en las maratonas y medio desmayados, y siguen corriendo, y siguen corriendo, y siguen corriendo, ¿ok?, pero cuando hablamos de fatiga, primero, lo que hay que saber es que la estrategia de los músculos, recuerden, lo que dijimos, al principio de la clase de la mañana, son muchas fibras trabajando, ¿ok?, y por lo tanto, si esta fibra, el músculo completo, le podemos medir un nivel de fatigabilidad, a los 30 minutos, máximo medio, al ojo, y si sabemos que este músculo se compone de la mitad de fibra oxidativa, y la mitad glicolítica, esta fatiga debiera ser la suma, o el promedio más bien de estas dos, ¿ok?, y lo que sabemos que muchas, el grueso de nuestros músculos, tienen esta mezcla de fibras oxidativas y glicolíticas, y en general, cuando estamos haciendo ejercicio, me refiero a ejercicio, que estoy haciendo yo, por ejemplo, ahora que estoy aleteando, no hacer ejercicio deportivo, ¿ok?, lo que en la práctica ocurre, es que hay, qué sé yo, estoy inventando, tenemos un 30% de las fibras oxidativas, que están trabajando constantemente, y en virtud de, el aleteo que uno está haciendo, se van relevando las fibras glicolíticas, porque las fibras glicolíticas trabajan un buen rato, y qué sé yo, la mitad trabajaron, descansan, y ahora el otro 25% está trabajando, y se van, se van relevando entre ellas, ¿entiendes esa lógica?, ¿ok?, y, bueno, ¿qué es lo que sabemos? aquí esto de nuevo, hay distintas maneras, estamos viendo, esto sería la fuerza generada, en pocos milisegundos, en minutos, ¿no es cierto?, lo que observamos, es los distintos niveles de fatiga, como lo quieran ver, un aspecto importante, recordar entonces, cuando hablamos de la fatiga, el proceso fisiológico de la fatiga, no es que el músculo se quede sin energía, ¿ya?, porque esta estrategia de sacar glucosa del glicógeno, la descarga de adrenalina y cortisol, a nivel sistémico, mueven glicógeno y glucosa disponible, el cuerpo cetónico, desde el hígado, ahí va a haber energía disponible, ¿ok?, lo que ocurre es que se acumulan los metabolitos, en la práctica lo que ocurre es que se acidifica el mioplasma, ¿ya?, entonces, sobre todo cuando entramos, ¿se acuerdan que les mencioné que, cuando empezamos con la estrategia oxidativa, indefectiblemente vamos a empezar a oxidar, principalmente lactato y firubato, también alfaceto de frutarato, etcétera, y por lo tanto va a quedar el lactato y el protón del ácido láctico dando vuelta, y lo que empieza a ocurrir, es que se empieza a acidificar rápidamente el mioplasma, y lo que sabemos, yo lo posto por ahí, es que los protones libres, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que, la gran mayoría de las sinastres son reguladores anostéricos positivos de los receptores por sinastres, ¿se acuerdan de eso?, en la mitocondria, en la fibra muscular, los protones libres son reguladores anostéricos negativos de la troponina C, le disminuyen la afinidad a la troponina C por el calcio, entonces ahora lo que necesitamos es más calcio para generar la misma actividad, y por lo tanto si ya estamos descargando velocidad máxima, a descarga máxima, indefectivamente va a empezar a caer, ¿entendés eso?, estamos aquí, pero entonces, vaya para la suma, lo que empieza a ocurrir con esta actividad, lo cierto es, se empiezan a acumular los protones, aquí el pH, puede caer un orden de magnitud, de 7.2, 7.3, que es el pH intracelular, a 6.2, que es lo que se ha medido, ¿ya?, un orden de magnitud, es decir, una gran acidificación, se sabe que el lactato, y por lo tanto, es que, 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 los protones, pasan de estar de 2 milimolar a 20 milimolar, ¿ya?, y esa acidificación al medio, hace que el calcio sea menos efectivo, abrir la cerradura, agarrar la troponina C, y mover toda la hebra de tropomiosina, y por lo tanto, no va a haber tanta actividad mecánica, y se va a traducir, en una caída de la actividad mecánica, ¿ok?, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en, músculos entrenados, esto de nuevo, esto está escrito en, deportistas de altornimientos, no uno que se escudo en la pichanga, después del desplazado, ¿cierto?, pero es que, y esto lo vamos a mencionar también, lo que se conoce en la fibra, en los cardiomiocitos, como el, preacondicionamiento isquémico, ¿ya?, que tiene que ver con, el hecho de que, una célula que está bajo un estrés fisiológico, como es, el deporte, en la práctica, lo que ocurre en estos estrés, que empieza a haber acidificación, menor que genera oxígeno, etc., es que se activan, mecanismos de defensa, principalmente en los mecanismos antioxidantes mitocondriales, a nivel sistémico, en el hígado, aumenta la producción de glutación, que es nuestro principal antioxidante sistémico, y a nivel de la mitocondria, aumenta la producción de NAPH reducido, ¿no es cierto?, que va a ser un agente antioxidante, ¿ok?, entonces, en una fibra muscular, en un atleta, y esto es, es igual de cierto, para fibra muscular cardíaca, es cambio protector, el deporte, que para la fibra muscular, esquelética, en el rendimiento, es que con ese entrenamiento continuo, que en la práctica, es una esquema fisiológica, nosotros están haciendo deporte, las células se van a estar acumulando, los metabolitos se van a estar quedando, sin oxígeno, y eso hace que, el metabolismo mitocondrial, aumente nuestra respuesta antioxidante, y por lo tanto, ante un segundo evento, y aquí quizás, vuelve a decir que, los mecanismos antioxidantes, también amortiguan el protón, ¿ya?, el glutatión, el NAPH reducido, unen los protones libres, por lo tanto, también amortiguan la caída del pH, amortiguan la acidificación, y por lo tanto, confieren mayor resistencia a la caída, entonces, efectivamente, ¿cómo podemos explicar, que el deporte nos mejore, ¿no es cierto?, la actividad cardíaca, muscular esquelética, porque despierta nuestro mecanismo antioxidante, ¿ya?, y es algo que le vamos a dar mucho bombo, el segundo semestre, que es básicamente, el estrés que sufre nuestro organismo, a medida que vamos envejeciendo, es que se va oxidando, y todo esto, que ha sido un boom, ¿no es cierto?, de tomar el juguito de arado, de la antioxidante, y la verdad, es relativamente asertivo, ¿ya?, porque efectivamente, es el estrés oxidativo, el que daña los endotiles, que dejan de producir el oxido nítrico, daña los músculos, que empiezan a fatigar antes, etc., etc., ¿ya?, entonces, de nuevo, lo que quiero que les quede claro, es que, la fatiga muscular, primero la vamos a definir, como una incapacidad, recuerden que esto es, voluntario, entonces tú le puedes decir al voluntario, mantén la fuerza en 150 dinas, o newton, lo que sea, o 100%, y uno ve que eso va a empezar a caer, con el correr del tiempo, porque va a ser imposible, que sostenga fuerza máxima, por mucho tiempo, ¿ok?, y claro, hay un componente mental, ¿no es cierto?, pero cuando uno se fatiga, se fatiga, no hay más que hacer, ¿ya?, entonces, de nuevo, lo que yo les decía, una persona no entrenada, lo que hace es, abandona la tarea, una persona altamente motivada, con un deportista de alto rendimiento, es capaz de, aún sintiendo la fatiga, etc., etc., sigue descargando, etc., etc., pero el mecanismo va, digamos, por mucha capacidad antioxidante, emotivora el pH que tenga, en algún momento se va a haber superado, porque la producción de protones libres, va a ser muy alta, ¿ya?, y ocurre la fatiga bíblica, ¿ok?, ¿está todo la fatiga?, no, bien, miren, de nuevo, esto es, esto probablemente, solo, no son por la fatiga, 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 era un ejercicio, en que aquí se está viendo la fuerza, es una media lucha que está en boca, la fuerza general en el músculo, y esto es, en el electromiograma, integrado y crudo, pero en el fondo, aquí lo que ocurría, era que el voluntario, cuando se daba cuenta, que ya estaba fatigando, uno ve que empieza a caer, empieza a caer el electromiograma, es decir, uno, y uno lo hace subconscientemente, porque uno, finalmente lo que quiere, es hacer la tarea, ¿no es cierto?, hacer su fuerza máxima, pero cuando uno se da cuenta, que ya no es caer, uno tira, la biquinia, ¿sí?, entonces, ¿experto en musculatura esquelética?, ¿ya?, entonces, oficiado, prueba la próxima semanita, la biblia lindo, sarcomero, maquinaria contractil, el papel del calcio, la troponina C, el papel del ATP, ¿ok?, sinapsis neuromuscular, reclutamiento, tetanización, fatigabilidad, ¿ok?, y ahora, en pocos minutitos, vamos a ver algunos aspectos de musculatura lisa, ¿ok?, solo para mencionarles, el grueso de musculatura lisa, lo vamos a ver en el contexto sistémico, el próximo semestre, ¿ok?, pero, lo que quiero es enfatizarles lo que ya vimos, ¿no es cierto?, que es la maquinaria contractil, haga un análisis de las semejanzas, y, semejanzas y diferencias entre la maquinaria contractil de la musculatura estriada versus lisa, ¿ok?, en la musculatura lisa, en la práctica, siempre los anatomistas son medio, los anadores, ¿no es cierto?, pero, existen sarcómeros, ¿ya?, lo que pasa es que los sarcómeros no están acoplados en esta, ¿no es cierto?, estructura iterada en tándem, y por lo tanto no se ven las estrías, pero cuando uno ve la musculatura lisa, están, los discos Z, los filamentos de activa miocina, exactamente lo mismo, ¿ok?, aspectos importantes de la musculatura lisa, es que las células musculares lisas, están unidas a través de esta sinapsis eléctrica, las conexinas, ¿ok?, por lo tanto tienen respuestas sincrónicas, y en general, ¿no es cierto?, están conformando, órganos, ¿no es cierto?, el tipo tubular, útero, este, vejiga, todo lo que es el tubo gastrointestinal, los vasos sanguíneos, por lo tanto, un aumento en la contracción, genera cambios en las dimensiones del órgano, del conducto que estemos hablando, ¿ok?, pero lo más importante, desde el punto de vista fisiológico, que es la gran diferencia entre musculatura lisa, y estriada, ya sea esquelética o perdiaca, es que la musculatura lisa, puede mantenerse, contraída, sin gasto energético, por largo tiempo, y el ejemplo ahí, el clásico es, ¿qué se yo?, el esfínter esofágico superior, el pilórico, ¿no es cierto?, el esfínter esofágico superior, no sé si es lo que viene, aquí está, ¿ya?, patrones de actividad contractil, entonces tenemos, por ejemplo, el esfínter esofágico superior, va a estar contraído, virtualmente, todo el rato, a menos que, a través de reflejos vagos vagal, se sienta la distensión del bolo, que va a caminar, que va a ser difundido, ¿ya?, y en buena hora está contraído, constantemente, porque eso impide que, literalmente, los vapores de ácido clorhídrico, del estómago, dañen el epitelio esofágico, que es lo que ocurre, cuando uno tiene refugio, acidez, etcétera, etcétera, ¿ya?, pero esos son, ¿no es cierto?, el periodo de ayuno, ¿no es cierto?, entre comida, particularmente de la noche a la mañana, puede durar, tranquilamente, ocho horas, ¿no es cierto?, y durante esas ocho horas, el esfínter va a estar en contracción muscular, sin gasto de energía, ¿ok?, y eso, y por supuesto, aquí no lo vamos a ver en detalle ahora, pero, existe todo, ¿no es cierto?, un abanico de tonos musculares, ¿no es cierto?, por ejemplo, los arteriolas, que tienen un semitono, contraído todo el rato, o por ejemplo, en el intestino, los movimientos peristálticos, etcétera, etcétera, ¿ya?, pero cuando lo vamos a ver, un aspecto también que es importante, en la comunicación neuromuscular, en la musculatura visa, que la distancia, el espacio sináptico, si quieren verlo así, es muchísimo mayor, que en una sinapsis clásica, en particular, en la sinapsis neuromuscular, con los tubulos T, está muy íntima, la relación entre, la pre y la posináptica, en la musculatura lisa, esto está bien descrito, en la arteriola, recuerden que, las varicosidades, de los nervios autonómicos, simpáticos sobre todo, están a una distancia, recuerden que, por difusión, ¿no es cierto?, incluso, estos mecanismos, de Jack in the Box, ¿se acuerdan de mecanismos, Jack in the Box?, ¿cierto?, hace que la liberación, de neuroprovisores sea, más bien que la comunicación sináptica, sea más difusa, no sea tan, uno a uno, entre la pre y la posináptica, ¿ok?, y eso, sumado, que muchas veces, a través de sinapsis eléctricas, hace que, sean respuestas más sincrónicas, ¿ok?, pero bueno, respecto, bla, 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 a la contractibilidad, esto es lo que les quería mencionar, el mecanismo, que es esencialmente el mismo, es, filamentos gruesos de actina, los filamentos de miocina, que se contraen, y aquí, como no existen, estas proteínas del tipo distrofina, etc., se genera, un cambio, en la dimensión de la célula, ¿ok?, entonces, en vez de conservarse, en la estructura, la dimensión, como ocurre, la musculatura estriada, y por lo tanto, esas fuerzas se traducen, en un movimiento, o lo que sea, aquí lo que ocurre, es que la célula, se contrae, porque no tienen, estos sarcómeros, no están en tándem, y por lo tanto, se contraen entre sí, ¿sí?, y el mecanismo, recuerden, ya lo habíamos mencionado, pero es distinto, de lo que ocurre, en la musculatura estriada, aquí, si bien, también, la clave es, el puente cruzado, entre actina y miocina, y también es calcio dependiente, pero aquí, lo que ocurre, es que hay, una proteína que se conoce, como la, aquí está, ¿no?, la quinaza, de la cadena liviana de la miocina, entonces, entra calcio, a la célula muscular lisa, y aquí puede ser, desde armacenes internos, a través de canales de calcio, en la membrana, etcétera, etcétera, aumenta el calcio, la calcio, calmodulina, atrapa ese calcio, y activa, se genera el complejo, calcio, calmodulina, quinaza, la cadena liviana de la miocina, y por lo tanto, cuando se une la calcio, permodulina, a esta quinaza, la actividad, quinásica, supera, a la fosfatasa, de la cadena liviana de la miocina, y por lo tanto, el balance neto, es que se, fosforila, la cadena liviana de la miocina, y eso es lo que genera, la isomerización, ¿ok? ¿Se entiende esa idea, no? Y un aspecto, distintivo, entonces, recuerden, el sacómero, no se llama sacómero, pero pega en el palo, es lo mismo, es la misma estructura, una diferencia importante, es que aquí no hay troponina, está la tropomiocina, pero no está cubriendo completamente, las, los sitios de unión de la actina, no tiene una función clara, bueno, no está descrita, pero aquí sí hay dos proteínas, que son distintivas, porque se expresan en la musculatura lisa, que no están en la musculatura esquelética, que son el caldesmón, y la calponina 1, ¿ya? Que son proteínas que están, ancladas en, en todo el evento de la artina, y la tropomiocina, y que inhiben la actividad tepeásica, de la cabeza, de la miocina, entonces, aumenta el calcio, se fosforila la cadena liviana, genera que, según la actividad tepeásica, se genera el movimiento, y caldesmón, y sobre todo caldesmón, pero la calponina 1 también, inhibe, que la cabeza, a que ahora la miocina, genere la actividad tepeásica, y se desancle, y por lo tanto, la deja contraída, ¿entendiste? Entonces, el caldesmón, de alguna manera, favorece, un evento similar, a lo que ocurre, en el rigor mortis, ¿se fijan? Entonces, en el rigor mortis, el músculo queda contraído, porque no hay ATP, que permita, que la cabeza, la miocina, vuelva a su conformación original, y esto siga ocurriendo, en el caso de la musculatura lisa, el caldemón, impide que la miocina, hidrolice el ATP, y por lo tanto, queda contraído, y eso permite explicar, que por ejemplo, el esfínter esofágico, o los esfínteres pylori, los que quieran, puedan estar contraídos, sin gastar el ATP. Entonces, es una gran ventaja, adaptativa, en la fisiología, de la musculatura lisa, porque puede mantener contracción, sin fatigabilidad, no hay gasto de ATP, por lo tanto, no se precisa, metabolismo que, colateralmente genere, protones, acidifique, y por lo tanto, la musculatura lisa, puede permanecer contraída, por una gran cantidad de tiempo. ¿Ya? Así que, atentos con eso. De nuevo, la esquemita, en castellano, para que no se le estresen, la misma lógica, ¿ok? Una diferencia, con la musculatura estriada, en la esquelética, en particular, es que aquí, lo que nos interesa, activar la calcio-calmodulina, da lo mismo, si el calcio viene de afuera, o de los almacenes internos, lo importante es que ocurra, el evento de activación, de la quinaza, de la cadena liviana, la miocina, y que ocurra, el evento contractil. Y lo que va a ocurrir, entonces, cuando hay relajo, en la musculatura lisa, es que, el intercambiador sodio-calcio, la calcio-tpeasa, disminuye, los niveles de calcio, por debajo de la constante disminuye, la calcio-calmodulina, se inactiva, la quinaza, y prevalece la fosfatasa, se dejo forir la cabeza liviana, y relaja la musculatura lisa. Vamos a terminar aquí, con esto les voy a recordar algo que ya vimos, ¿no es cierto?, que, en particular, para la musculatura lisa, algo que es importante, ¿no es cierto?, que el tono de la musculatura lisa, particularmente relevante para la fisiología vascular y digestiva, es regulada a través de una gran cantidad de señales paracrinas, endocrinas, ya, por ejemplo, la angiotensina 2, que creo que ya está acá, la angiotensina 2, es un receptor que está asociado a la proteína GQ, lo clásico que ustedes recuerdan, y P3, sale calcio, y genera actividad contracta, ¿ok?, en la musculatura lisa, los receptores que hemos visto, los clásicos ejemplos, los receptores betadrenérgicos, asociados a Gs, a MP cíclico, aquí el MP cíclico inhibe la quinaza de la cadena liviana de la miocina, ¿ok?, entonces, a través de receptores beta 2, la noradrenalina relaja la musculatura lisa, entonces eso, de nuevo, cuando lo veamos en el contexto de la fisiología sistémica, es muy bueno, porque cuando hay la actividad de nuestro sistema beta-adrenérgico, los receptores beta-adrenérgico del corazón, Gs, aumentan la actividad cardíaca, pero relajan y dilatan los vasos coronarios y sanguíneos en general, y por lo tanto, la actividad cardíaca favorece mayor flujo sanguíneo, el relajo muscular, menor resistencia periférica al flujo sanguíneo, y por lo tanto uno se riega mejor, ¿ok?, pero, de nuevo, eso es lo, ¿se acuerdan algo de la exclusión de MSB? etc., ¿sí? para que le pegue una revisada, ya, no vamos a bajar este equipo, entonces, ¿ya? se acaba el curso, la próxima semana la prueba, ¿sí? ¡Vaya!